ok dos veces he tratado de subir este vídeo pero youtube no me lo ha no me ha dejado porque es una canción muy famosa que quiero tocar en guitarra para ustedes y mostrarles los tonos los acordes pero dos veces youtube me la me la ha rechazado tal vez porque no he dejado mucho espacio al principio y la canción se oye casi inmediatamente por eso es que quiero hacer esta pequeña introducción para ver si así puede ser aceptada por youtube la canción es una canción vieja realmente clásica de los beatles este es el comienzo de la canción yo creo que el sonido es tan especial único y original que es reconocida inmediatamente y el tono del acorde es bueno yo la saco con fa menor sostenido y do menor sostenido entonces aunque me veo de que puede puede subirse el tono dependiendo de la voz pues se puede hacer aquí 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 puedes hacer aquí también bueno yo la saco acá porque tal vez es un poquito más compatible con mi voz aunque no tengo una gran voz pero siento que se me hace menos difícil voy a comenzar la espero que youtube no me la rechace i give her all my love that's all i do i love you and if you saw my love you love her too and i love her she gives me everything and tenderly the kiss my lover brings she brings me everything and tenderly and i love her a love like a love her her love like ours could never die as long as i have you near me our love like ours could never die as long as i have you near me Mientras sigue el acompañamiento, este es prácticamente el requinteado. Mientras sigue el acompañamiento, este es prácticamente el ángel. Mientras sigue el acompañamiento, este es prácticamente el ángel. Más o menos así. Espero que te haya gustado. La canción no es muy difícil, realmente es bastante sencilla. ¿Ok? Hasta luego.